Hola chicos y chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenido como siempre a un nuevo video, muchísimas gracias por estar ahí brindándome su apoyo, como ven, hoy les traigo combinaciones de ropa para vestir guapísima en los días normal, modas señoras de 40, 50 y 60 años, modas señoras modernas. Mis amores, de paso le invito a que se suscriban y que ativen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos que la verdad son súper buenos para que tú puedas tener algunos outfits o alguna idea súper elegante a la moda y en tendencia. Entonces, activa esa campanita y regálame eso like y no te olvides de comentar ahí abajo. Mis chicas, mis amores, hoy les traigo unos looks muy cotidianos para que pueda vestir todos los días súper linda y guapísima con estos hermosos outfits con diferentes colores. Son ropa súper cómoda para que pueda estar todos los días muy cómoda y sobre todo sentirte súper elegante. Como puedes ver también, son colores que están en tendencia, de seguro que te va a gustar. Como puedes ver, mis amores, son outfits súper elegantes, muy cómodos y prácticos. Siempre les recuerdo elegir su talla perfecta para que la ropa le entalle bien y le quede súper bien. Y así van a lucir sus hermosas curvas y se van a ver súper elegantes. De seguro va a acertar cuando vaya a combinar estos hermosos outfits con lo que ya tú tienes en tu armario. Solo tienes que combinar los colores para que pueda verte así como ellas, súper elegante, guapísima todos los días y acertar en los outfits. Te dejo este video para que lo puedas tener súper fácil cuando vaya a combinar tu ropa o prenda. Recuerda que las prendas básicas tienen que ser tu aliado. También puedes conseguir varios estilos. El estilo que más te guste y que tú te sientas bien para elegir tu look de una manera fácil, sencilla, práctico y cómoda. Mis amores, yo les dejo este video para cuando vayan a formar su outfit cotidiano puedan acertar en colores y también un estilo súper juvenil para estar siempre guapísima todos los días. Gracias. 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 Gracias.